La actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de recibir el lunes la renuncia de Marcelo Ebrard para contender por la candidatura de Morena por la presidencia en 2024. Asimismo agregó que además de la personalidad de Bárcena, destaca su gran experiencia en la carrera diplomática, aunque destacó que tomara posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta dentro de 10 días, cuando deje la representación mexicana en el país sudamericano, tiempo durante el cual la subsecretaria Carmen Moreno fungirá como encargada de despacho. Alicia Bárcena Ibarra ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. En el 14 de julio de 2022, el entonces canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Chile otorgó su beneplácito a la embajadora designada por el presidente de la República como la primera mujer al frente de esa misión diplomática de México en el país sudamericano.